bueno pues aquí estamos empezamos el lunes ya llevo desde las seis en punto despierto ayer me acosté bastante pronto estoy ya acabando el desayuno como veis el queso lo pongo ahí encima y se funde solo en el pilete y aquí tengo ya la ensalada y el pan que saco ahora del tostador eso que veis ahí es pavo que le he echado encima un poco de tomate triturado con orégano y debajo hay tomate natural lechuga y unté un poquito de queso batido que lo he usado aquí con el kiwi hay 100 gramos de kiwi y queso batido esto es filete de pavo hecho a la plancha con con queso avarty light porque se me acabó el go the light de carrefour y nada ahora lo junto y listo el queso es este los valores no se ven pero son muy parecidos al que enseñé el otro día este es que lo compré en mercadona son 15 de grasas 2 con 2 de hidratos 27 de proteínas y 1 con 4 de sal por cada 100 gramos que cada uno cada loncha de estas son son 22 gramos y de calorías 252 y el tomate triturado que he hecho es este solo que ya os digo le echo encima un poco de orégano así que ahora que aproveche chavales hay los macros que siempre se me olvidan los macros del desayuno de hoy son 612 calorías 54 proteínas 71 carbohidratos y 11 de grasas metí también en cinco almendras por eso hay 11 de grasas del queso y de las almendras pues ya ya conocéis muchos mi ritual así que mis dos cafés solos y entrenar el motivo de que tome café solo antes de ir a entrenar es básicamente por su efecto en el tema del rendimiento también tiene efecto lipolítico es decir ayuda a quemar grasa pero vamos que entre tomar y no tomarlo a la hora de quemar grasa o no quemar grasa tampoco es que haya mucho efecto en cuanto al rendimiento si leéis el los voy a dejar un artículo que escribió raquel blasco en su blog que está muy bien en el que bueno pues indica que la cafeína los mecanismos de acción de la cafeína a la mejora de rendimiento físico son el antagonismo de la adenosina y sus receptores estimulación del sistema nervioso central aumento de la movilización de ácidos grasos que una cosa es movilización y otra uso de ellos utilización de grasas que disminuye el uso de carbohidratos y retrasa la depresión del glucógeno secreción de beta endorfinas que disminuyen la percepción del dolor mejora de la función neuromuscular y de la contracción muscular esquelética mejora la respuesta termorreguladora bueno pues eso en general ayuda muchísimo al rendimiento y lo que sí que os recomiendo es que no abuséis mucho del café yo concretamente tomo café únicamente pre entreno y además intento que no sean todos los entrenamientos sino en aquellos en los que vaya a ser duro es decir si yo a la semana entreno cinco días tres días y tomaré café antes de entrenar el resto de días no tomo café en ningún otro momento salvo descafeinado que como me gusta el sabor del café pues sí que tomo descafeinado pero pero si no nada porque si no el efecto de la cafeína digamos que el cuerpo al final se adapta a ella y no no vale para nada y el motivo de que me tomé dos cafés pues es básicamente para llegar al a la café al a los miligramos de cafeína que serían digamos que óptimos y eficientes para mi peso y altura que sí que es cierto que no sé si llegaré o no porque saber cuánta cafeína hay en café de espresso o en café vamos en café hecho pues pues es complicado es mucho más fácil comprar pastillas de cafeína en los que se saben cuántos miligramos de cafeína va y sería más eficiente para el rendimiento deportivo así que ahora vamos a entrenar como quedan cuatro semanas mal contadas hasta el día del campeonato me he planificado antes de salir de casa si me ha dado tiempo a pesar de ser tan temprano las pues eso lo que voy a hacer durante estas semanas entonces en press de banca y sentadilla he hecho una mezcla de small of juniors no es una small of juniors completa la small of juniors son cuatro días seis por seis siete por cinco ocho por cuatro y diez por tres solamente me he quedado con ocho por cuatro y diez por tres y porque si no no me da tiempo con lo que quiero y luego empezó muerto he organizado una micol off pero también le resta un día la micol off son cinco por cuatro cinco por cuatro siete por tres nueve por dos y doce por uno me he quedado solamente con siete por tres nueve por dos y doce por uno que me da tiempo a hacerlo seis días y luego dos días de descarga la última semana vamos a ver i saw you i remembered something you'll be gone by monday but this time i beat you to the punch i left a note i'll be gone by friday this night i'm running out of patience suck here at this empty bus station tonight i'm gonna be honest you got lost in shame it's haunted this night i'm running out of interest breaking down i got through your request forget me just like you should this night i'll be gone for good i know that tomorrow seems so far away and i know i'll never see your face for good to all your friends i hate to see me go but i'd love to see this end and five minutes was all i had you're never that much fun but i'm the one with a smoking gun this night i'm the main attraction a long number a mixed fraction my math was never that good this night i'll be missing in action just take this for instance hypothetical identical mystery field cards start to play i'm the winner in all these games i know ah se me olvidó comentaros que hoy que es lunes no me tocaba entrenamiento fuerte pero ayer domingo tuve un problemilla que fue que el sábado no es que comiera muchos chicles ni gelatinas pero por lo que fuera pues me sentaron bastante mal el sábado y estuve con retortijones por la noche bastante fastidiado y ayer domingo pues me levanté igual me levanté con muchísimos gases y cuando fui a entrenar pues no era capaz de hacer presión intra abdominal cuando cuando tenía que hacer las sentadillas y tuve que abortar el entrenamiento porque es que además me dolía el estómago de una forma brutal me fui a pasear así que mi consejo nutricional de hoy es que no abuséis de los edulcorantes que tengáis cuidado y yo por lo menos tengo para una temporada sin sin ningún chicle y sin ningún y sin ninguna gelatina ni historias raras mira que no me gusta normalmente abusar de los edulcorantes pero por lo que fuera pues oye me sentaron mal los chicles que desencadenaron la reacción fueron los trident splash que efectivamente y me hicieron al final splash en el estómago y eso así que lo dicho que el cuidadito con los edulcorantes que pueden sentar mal lo mismo pueden provocarte retortijones que pueden provocarte el efecto contrario laxante ya he currado un ratillo esta mañana desde que acaba el entrenamiento y hoy lunes me tocaría vamos me hubiera tocado dar clase lo que pasa que ya hemos acabado la universidad ya no hay más clases así que mucho más tranquilo así he podido trabajar más tranquilo y y ahora lo que sí tengo es a la una voy siempre los lunes a la radio a hablar en un programa que tenéis todos los programas a los que he ido que ahora mismo ya hemos grabado 20 vamos hemos grabado no son todos en directo hemos emitido 29 hoy es el programa número 30 y los tenéis en mi web los tenéis en mi web en la sección podcast tenéis dos tipos unos en los que pone es saludable que es como se llama la sección y otros que son podcast míos propios que bueno os recomiendo que los escuchéis y y en definitiva pues que me que si os gustan y tal pues que me deis vuestra opinión y todo el rollo de ese ahora vais a ver a arturo a naís y quizá deje un poco de programa en el en este en este vídeo o os dejaré otro enlace en el que tengáis el programa completo para no rayar los mucho porque el programa como dura un poco pues para que lo tengáis ahí el que quiera verlo que lo vea pues ya hemos llegado ya hemos llegado a la radio buenas que tal como andamos pues bien aquí andamos jose alberto qué tal os estoy grabando hoy quiero decir eso si querías potaje aquí es donde estamos aquí es donde nos ponemos bueno pues seguimos aquí rodeado de buenos amigos jose alberto benítez qué tal cómo estás buenos días arturo jose alberto benítez es saludable lo es él y lo es la sección claro porque así se titula es saludable jave fitness puntocom hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho fíjate el tema que me has traído hoy me gusta especialmente estaba un poco fuera de guión de lo que habíamos previsto pero es que está de moda vamos a hablar hoy especialmente de esos complementos alimenticios que se venden en los que se vende colágeno a través de muchas formas se vende esa proteína y vamos a hablar también del magnesio como complemento verdad a nuestra dieta diaria y me gusta especialmente el tema porque como sabes hace poquito una empresa leonesa utilizaba rafa nadal como figura de su marca de su imagen y una de las cosas que se han visto beneficiadas por esa publicidad por el hecho de que rafa nadal sea el que posee junto a ese bote es el colágeno que se está vendiendo hay un dato que dice que se está vendiendo ahora solamente el colágeno de esta empresa no hombre está muy bien y es muy lícita la publicidad hoy vamos a hablar de si es efectivo o no ese colágeno que nos venden porque el colágeno es verdad que sin colágeno no viviríamos no jose alberto esto es cierto pero quién produce ese colágeno eso es lo que lo que vamos a tratar hoy porque no solamente se consigue con suplementos sino que el propio cuerpo lo genera que no vamos a hundir a nadie en esta sección no vamos a hablar de los datos de lo que nos cuentan y de qué y de cuánta necesidad hay o la necesidad que hay real de implementar la ingesta de esto de otras cuestiones tal y como tenemos configurada nuestra dieta diaria aquí en león y lo que dice nuestro a los estudios exactamente sí sí a través de esos estudios muy bien jose alberto porque hoy me gusta el colágeno y magnesio hoy y también me vas a hablar de los los para perder sí también muy interesante me gustan hoy estos temas que me acercas aquí el programa pero antes de abordarlos si te parece lo que vamos a hacer es conocer las robertas de empleo tocaba carga de hidratos como os comenté así que lo que hay aquí son 120 gramos de clara con 100 gramos de guisante jamón y pimiento aquí estos son 120 gramos de filete de pavo a la plancha con una loncha de queso abartilay y pimientos 200 gramos de patata que le ha hecho al microondas sencillamente la pelo la pongo tal y cual veis aquí y la meto en el microondas 200 gramos se me hacen en cuatro minutos y pico así coliflor la ensalada manzana y dos de estas los macros a ver los macros son 13 gramos de grasas 76 de carbohidratos 69 de proteínas y 689 kilocalorías eso de ahí es manzana con con queso con queso batido antes de cambiarme que hoy es lunes y camino no no va a ir al gimnasio así que iremos a dar un paseillo os quería enseñar qué pues en qué consiste un poco mi trabajo o exactamente qué realiza entonces en indy pro me refiero cristina mi socia me manda una imagen tal que como esta de una pantalla de la de una sección de la página y yo tengo que hacer que quede exactamente igual pero ya en código lo que es la web en sí entonces bueno pues ya tengo una parte hecha esto va por partes también tengo aunque aunque la imagen no sea la son imágenes de prueba pues esa de ahí pero bueno ya está la cabecera la parte está de abajo la parte está de abajo también a medias bueno poco a poco va cogiendo color nada os quería enseñar eso pues qué es lo que voy a hacer mira y para que eso funcione pues yo he tenido que poner este código que es css en este caso mayoritariamente aunque también tengo que tocar más cosillas y nada no os aburro más a bueno comentaros que me comunico con mi socia por aquí que no lo sabe ella pero bueno ya lo estáis viendo todos ahora ya se está despidiendo de mí porque se va chao chao pues ya estamos de vuelta del paseo que hemos pasado y hemos pasado bastante de hecho no tenía pensado hoy y al final he llegado pues no sabéis cuantos pasos pero abriendo puertas 17.750 así que a lajo a ducharnos y a cenar y a dormir para culminar el día ahí va la cena un huevo con 100 gramos de clara 20 gramos de caña de lomo embuchado un pimiento que no se ve porque está ahí metido y pimentón esos son 200 gramos de coles de bruselas que me gustan mucho y aquí hay 110 gramos de rejo cocido con bueno la ensalada y aquí hay 80 gramos de fresa con un melocotón que eran 60 gramos o así y dos de estas de panto estado integral así que con esto acabamos la cena de hoy al final los macros han sido 9 de grasas 50 de carbohidratos 59 de proteínas 495 calorías y eso es con lo que acabé el día así que con esto ya acabamos el día y bueno no me dejan hablar por el whatsapp salen en todos lados y fuera por cierto el que no lo sepa que yo creo que la mayoría lo sabéis esta aplicación se llama fat secret y es la que utilizo para contabilizar los los macros y aproveche chavales